Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Fantasy Tail arranca en el último lugar. Mylena a la delantera en los primeros 100 metros. Tiene ventaja de un cuerpo. Lady Clover Lee a la parte de afuera viene acortando terreno. Mylena a su jinete la está recogiendo un poco, relajándola. Y eso lleva ahora a que Shane's Clean Shadow en la baranda interior esté asumiendo la delantera. Cuando se acercan al poste de los 1000 metros, Shane's Clean Shadow tiene ventaja de tres cuartos de cuerpo. Miss Carmen R se ubica ahora en el segundo lugar. Great Jasmine adelanta entre rivales buscando entrar en la pelea. También está muy cerca Mylena. Luego afuera está quedando quinta Lady Clover Lee, seguida de Fantasy Tail que viene mejorando. Desirade está corriendo a más de 10 cuerpos ahora en el último lugar. Primer parcial en 25.05 y restando ya 650 metros para el final. Miss Carmen R sale de la pelea. Está dominando ahora por tres cuartos de cuerpo bien afuera. Fantasy Tail está colocándose en el segundo lugar. Allá quedaron incómodas Mylena y Great Jasmine. Alejándose de las punteras cuando están entrando en los 400 metros. Miss Carmen R está al frente con medio cuerpo. Fantasy Tail le pone presión afuera entrando a la recta final. Miss Carmen R abre ventaja de cuerpo. Y cuarto Fantasy Tail está en el segundo. Mylena viene mejorando desde el tercero. Pasa al segundo y trae buen paso. En los 150 se defiende Miss Carmen R con el pescuezo. Mylena ataca afuera. En los últimos 100 metros se están emparejando. Mylena afuera pasa al frente. Aquí al final se despega. Gana por casi tres cuartos de cuerpo. Para el segundo Miss Carmen R. Tercera Fantasy Tail. Cuarta Desiree. Luego quinta terminó Great Jasmine. Sexta Lady Cloverly. Y el último lugar para Shams Clean Shadow. ¡Suscríbete al canal!